Para mí fue muy útil y muy importante haber participado en la décima sesión de la Comisión Interparlamentaria de la Adencia del Pacífico, que como ustedes saben incluye a México, Colombia, Perú y Chile. Además está como observador Ecuador y otros países. Efectivamente, con mi conocimiento parlamentario quedamos en la Comisión Interparlamentaria. Y lo más importante de que Chile obtiene hoy día la presidencia por este año y lo mismo ocurre tanto a nivel presidencial, donde el presidente Piñera asumió como el presidente de Perú. Lo mismo ocurrió con el diputado Calixto, Miguel Ángel Calixto, que asumió como presidente de la Comisión Interparlamentaria y con don Bernardo Larraín, que fue en los empresarios. Nosotros participamos no solo en la sesión de la Comisión Interparlamentaria, sino que también participamos en las actividades que hicieron los empresarios y por supuesto estuvimos presentes en las intervenciones que tuvieron el presidente de Chile. El rol que le va a corresponder a Chile para que en la próxima sesión que se va a realizar acá lo puedan organizar tanto a nivel de las grupos presidenciales como a ser también parlamentarios y empresarios. Y eso en el entorno que hoy día cada día es más importante, el multilateralismo, especialmente cuando vemos hoy día la situación que ocurre entre China y Estados Unidos. Creo que eso es lo más importante. Yo creo que justamente en un mundo que estamos hoy día globalizados, es importante trabajar en lo que es la parte regional. Y esto creo que aquí justamente es fundamental lo que estamos viviendo con el trabajo que vienen realizando por ocho años Colombia, México, Chile y Perú, y a la cual se quieren hoy día agregar otros países. Me parece muy importante, y esto debemos agregarlo, y yo espero que así también sea aprobado en el Senado el TPP-11. Yo creo que justamente está en ese entorno, en la potencialidad que hoy día tenemos con economías tan potentes como la economía china, que hoy día es la segunda economía, y junto con eso también la cantidad de población, como del Pogusto Interno Bruto que ellos tienen. Yo creo que Chile ha desarrollado su crecimiento a través de abrirse al mundo, y así teníamos en el año 90 un ingreso per cápita de 5.000 dólares, y hoy día tenemos, asciende casi a 25.000 dólares. Pero esto, y eso para mí la importancia del TPP, que es un trabajo integral y progresivo, hay que hacerlo ya en ciencia, no solamente en la parte económica, sino también en la parte de ciencia y tecnología, en los servicios, y creo que eso es lo que nosotros debemos reiterar. Creo que el mejor ejemplo, es que como ya dije, estaban el presidente de México, el presidente, el presidente de Colombia, el presidente de Perú, y por supuesto el presidente de Chile. Para mí es lo más importante, yo creo que hoy día es fundamental todo lo que es innovación y tecnología, y sobre todo, esto está íntimamente relacionado con las fuentes laborales. Se hizo un panel sobre educación, y especialmente cómo nosotros tenemos que vivir, cuál es la educación que tienen que tener nuestros jóvenes para este mundo donde vienen grandes cambios desde el punto de vista laboral.